¿Qué pasa cracks? Seguro hayas visto la miniatura y pienses que es clickbait o algo falso, pero no. Es más, te invito a que escribas por los comentarios qué es lo que piensas que es. Pausa el vídeo y hazlo, y al final de este vamos a revelarlo. Así que venga, con esto dicho, dentro vídeo. Número 5 Luki MC, un australiano aficionado a grabar lugares abandonados, llegó a descubrir hace poco tiempo un enorme tiburón sin vida dentro de un acuario en Wildlife Wonderland, un parque acuático que desgraciadamente se vio forzado a cerrar sus puertas en el año 2012. El bueno de Luki se encontraba grabando en dicho lugar abandonado cuando pudo encontrar el cuerpo sin vida de un tiburón flotando en un tanque enorme, cosa que le hizo ganar 11 millones de visitas cuando su vídeo fue subido a YouTube. Lo que sabemos sobre el tiburón es que este se llamaba Rossi y perdió su vida en 1998, quedando abandonado y olvidado en dicho lugar desde ese entonces. Número 4 Esta historia te va a asombrar, y es que un hombre pagó 140.000 dólares por un patrimonio que quería disfrutar antes de perder su vida, ya que el hombre tenía 83 años de edad. Seguidamente, el hombre empezó a disfrutar de ese hogar, pero encontró un contenedor de basura en el que en su interior encontró un billete de lotería que estaba premiado. Sí, sí, y este tenía un premio de un millón de dólares. Así que imagínate qué hallazgo tan increíble resultó para Edward St. John, o sea, el anciano. Se sabe que finalmente el premio tuvo que compartirlo con los antiguos dueños, pese a que Edward compró dicho patrimonio y todo en su interior debió de ser suyo. Yo que sé, cosas que pasan. Número 3 Quizás si deseas visitar Canadá alguna vez en tu vida, sabiendo que es un lugar muy seguro, según dicen, el lugar menos indicado para ello lo mismo puede ser Ontario. Y es que en una vivienda abandonada en dicha ciudad se encontraron varios televisores destruidos por un impacto de bala en el centro de la pantalla. Todo esto, ¿por qué? Pues quién sabe. Pero se piensa que este descubrimiento que se llegó a realizar en 2017 muestra varias cosas. La primera, que la vivienda recibió el ataque de algún tipo de mafia o banda peligrosa. O la segunda, que la gente se divierta disparando a televisores por pura pasión. Aunque este último no lo veo tan lógico dentro de lo que cabe. Número 2 Este punto doy por supuesto que te va a dejar boquiabierto. Y es que cuando una persona se encontraba visitando un apartamento abandonado, llegó a encontrar en un pequeño barril, en una esquina de dicha vivienda, varios artefactos mayas, los cuales tienen de 1500 a 2300 años de antigüedad. En total, el tipo llegó a encontrar una reliquia que tiene un valor de 16.500 dólares. O sea que realmente se puede decir que al tipo le tocó la lotería. Algo como le ocurrió al hombre del punto 4 de este vídeo. Decirte que el tipo que lo encontró se llama Nick Di Mola y el descubrimiento tan increíble fue realizado en un apartamento abandonado en Nueva York, Estados Unidos. En este punto del vídeo hablaremos de un esqueleto inusual que ha sido encontrado de pequeño tamaño. Sí, podría ser de un niño, pero lo que destaca son los cuernos y la doble cabeza que éste tiene. Seguramente a este punto del vídeo puedas pensar que esto no puede ser real, ¿no? Pues espera un segundo, porque puede que te sorprendas. Y es que piensa que hay un 11% de posibilidades que nazcan niños con varias cabezas, unidos o con aspectos inusuales. Y en Nevada se llegó a encontrar esto que estamos viendo, lo cual es bastante extraño, pero es posible. Vamos, básicamente, que un niño naciera con dos cabezas, pero que al esqueleto de éste le hubieran aplicado unos cuernos para algún tipo de ritual de la época o algo parecido. No sé, la verdad, un hallazgo muy tenebroso, ¿no crees? Pues hasta aquí el vídeo. Seguramente que te has quedado asombrado con este tema. Pues ahora te dejo unos vídeos muy interesantes que no puedes perderte. Deja tu like al vídeo, compártelo y suscríbete y activa campanita y todas las notificaciones para no perderte futuros vídeos que subamos tan geniales como éste. ¡Un abrazo y hasta la próxima, crack! ¡Suscríbete!